quizá debería dejarlo dormir bueno me levanté, va bien cripto, vamos a caminar yo tengo un dueño y es superman buenas, buenas, de verdad un placer para mí estar aquí conversando con las estrellas de la película DC, Liga de Super Mascotas entonces, de una vez entrando en materia ¿qué tal fue para ustedes la experiencia de trabajar con otras mascotas? ¡ah, excelente! les enseñé mucho como ser un héroe pues, como yo bueno, pero entonces Ace, ¿qué le enseñaste vos a cripto? básicamente a dejar de hablar, bueno, todo se trata de dar y recibir, verás, sigues haciéndolo sí, una imagen fuerte y reservada estoy en eso bueno, ok, recibimos a Pibi también Pibi, ¿cómo estás? ¿qué te inspiró a vos a unirte a la Liga de Super Mascotas? la Mujer Maravilla es lo máximo disculpa, ¿me dan el retoque de la Mujer Maravilla? por favor mi mejor amigo está en peligro tienen que ayudarme somos un montón de mascotas rescatables pero somos más fuertes de lo que piensas ¡en lo impoderoso! no vi nada soparazón con ruedas ¿dónde rayos estoy? ¡Indextruterro! ¡genial! soy el único que no tiene ningún super... bueno, mientras termina su maquillaje Merton, ¿alguna frase de super heroína que nos puedas contar? claro que sí verás, si te metes con el... ok sí, sí esa... esa... sirve ¿está bien? sí bueno, comentenme entonces ¿qué es lo que puede esperar el público de la película? el mejor equipo de héroes de la historia del cine y Crypto wow, eso no dolió nada mucha acción las cosas que hace la Mujer Maravilla ¡ay, por favor! eso nunca le pasa a Dayana y suspenso que les pondrán los pelos de punta pero más que nada la pasarán súper bien con este equipo de super mascotas bueno, de verdad que les agradezco por haber conversado conmigo muchísimas gracias y voy a estar pendiente de la película yo sé que todos también gracias cuando uno tiene un gran poder llene acompañado de una gran responsabilidad ¿perdón? ¿estabas diciendo algo? oye, ¿cómo cuánto bebiste? dos inodoros y un bidet el bidet también es una locura ni sabía que existía pero es como un bebedero para perros el bidet también es una locura y un bidet también es una locura y un bidet también es una locura